Bienvenidos a todos los de Scorpio al especial para el mes de noviembre donde vamos a realizar un horóscopo para ese mes y además vais a recibir un mensaje de vuestros ancestros para la noche del 31 de octubre y como pronto vais a entrar en vuestros cumpleaños desde el 23 de octubre al 21 de noviembre quiero primero felicitaros, deciros feliz cumpleaños anticipadamente, os deseo un mes maravilloso para todos vosotros pero además traigo aquí una oración, una especie de ritual que yo voy a realizar para vosotros para que os traiga prosperidad y éxito como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, el laurel, el símbolo de éxito y prosperidad tengo aquí un papelito con vuestro nombre, vuestro signo mejor dicho y la fecha en la que cumplís y una verita blanca con la que voy a encender el laurel para hacer una petición de que os llegue prosperidad éxito y que el universo esté con todos vosotros así que voy a quemar un poquito el laurel para provocar humo yo purifico a este signo de escorpio y le deseo prosperidad, éxito, bienestar y que el universo esté siempre con él para que le ayude en todos sus objetivos, en todos sus proyectos y que la abundancia esté siempre con ellos dejamos por aquí vuestro ritual y vuestra petición y vamos a empezar con vuestra tirada primero vamos a manejar las cartas para limpiarlas, para conectar con vosotros escorpio vamos a cortar en tres estoy utilizando una mesa nueva y necesito encontrar el ángulo voy a preguntar cómo os va a ir durante el mes de noviembre de 2018 cómo leerá el signo de escorpio durante el mes de noviembre de 2018 voy a hacer una primera tanda de cartas buscando siempre donde podáis verlas aquí y y y ahora vamos a extender la segunda parte lo primero con lo que abres tu parte presente Scorpio es que este mes de noviembre vas a tener que tomar decisiones muy importantes en lo que es referente al hogar, a tu casa y a tu familia proyectos que se van a movilizar para ti que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con la estabilidad familiar o con un éxito que puede llegar en estos momentos en el mes de noviembre para vosotros en la familia aparecen cartas de inestabilidad económica o laboral con el 2 de oros la carta del caballo de espadas que me indica que hay algún tipo de conflicto o de inestabilidad que tiene que ver con varias cosas por un lado puede ser la economía que no esté muy bien por otro lado puede ser el tema laboral que no esté muy bien pero también puede ser por sentimientos de que no sabes cómo llevar las cosas o de que no sabes qué decisiones tomar o porque haya ciertas situaciones que te están haciendo daño y te encuentras en un momento de inestabilidad tienes cartas de momentos en los que le vas a dar muchas vueltas a la cabeza momentos en los que a la hora de dormir te lleves las preocupaciones a la cama momentos en los que pienses que tus proyectos y tus objetivos no salen adelante o que estés preocupado por algún tipo de documento legal de movilización de economía, de movilización laboral préstamo o una situación que es importante para ti conflictos con una persona de tu entorno conflictos por un lado que pueden venir en el entorno laboral con compañeros de trabajo o con superiores conflictos que tengan que ver con una persona de tu entorno familiar o sentimental que vas a tener que resolver durante este mes de noviembre cartas muy interesantes a nivel sentimental y emocional con la carta de las de copas y otras de goros donde nos habla de oportunidades sentimentales para vosotros en el mes de noviembre por un lado nos habla de relaciones ya establecidas de relaciones de pareja estable donde nos dice que va a haber continuidad nuevas oportunidades nuevos deseos de mejorar la relación de seguir hacia adelante o de buscar un objetivo común por otro lado nos habla de relaciones sentimentales que van a llegar para los escorpios durante el mes de noviembre en este caso para los que no tienen pareja o para los que están iniciando una relación poco a poco es decir una relación de momento esporádica donde el caballo de copas nos invita a decirte que vas a tener oportunidades sentimentales donde de momento no te las tomes de forma muy seria porque quizás sean amistades con las que sintáis una atracción es decir que el uno al otro se sienta atraído pero que puede tener éxito más adelante con el 8 de basto simplemente tendrás que tener un poco de paciencia para aquellas personas que no tienen una actividad social continua deciros que tendréis que buscar la forma de salir a la calle de conocer personas nuevas de estar con otras personas para que se os puedan abrir esas oportunidades sentimentales que aparecen en el mes de noviembre va cambiando un poco la tirada referente a lo que es el trabajo y la economía donde nos dice que casi a finales del mes de noviembre se puede solucionar ese problema laboral o ese problema económico que puedas estar padeciendo o que puedas tener durante el mes de noviembre por diversos gastos o por diversas complicaciones que puedan suceder en tu vida por otro lado te voy a decir que tengas cuidado con una traición en las amistades posiblemente referente a un hombre con quien mantienes una amistad y te aparece el 10 de espadas con él que puedes tener una decepción o una traición con esa persona este hombre es bastante importante para ti puede ser un consejero es decir cuando hablamos de consejero puede significar una amistad a quien tú le cuentas todas tus cosas o a quien le pides consejo o ayuda en momentos críticos sea como sea el papá es alguien que nos indica que puede ser una relación sentimental familiar o amistosa en la que tú confías mucho la que es muy importante para ti marcada como un hombre que te puede sentir decepcionado o traicionada por él en este mes de noviembre también puede ser un jefe o un superior debido a la categoría de sumo sacerdote terminas con cartas muy diferentes en lo que es en la toma de decisiones por un lado tenemos el 2 de espadas y el 3 de bastos que nos habla de que un proyecto en el que tú has estado trabajando va a requerir de una acción por tu parte durante el mes de noviembre y que tiene que ser una acción tajante se van a presentar dos caminos dos puertas dos oportunidades dos decisiones dos elecciones en las que tú ya tienes que empezar a tomar las riendas de ese proyecto o de esa decisión porque ese objetivo en el cual tú has estado trabajando ya va a culminar y va a empezar a dar frutos para ti en cuanto a noticias de personas que estés esperando ya que la suerte de bastos nos puede hablar de noticias que estás esperando noticias médicas noticias laborales noticias económicas noticias sobre juicios o noticias a nivel general o noticias de personas de las cuales estás esperando que eso comuniquen de momento tiene el 7 de copas como que te lo tomes con un poco de tranquilidad todavía por otro lado también nos puede hablar de una persona que hace referencia a un hijo un hermano pequeño a un sobrino alguien que es joven con la suerte de bastos nos indica un familiar joven con el cual tú puedas sentir algún tipo de preocupación que en este momento tienes que dejar que él aprende de sus errores que él piense qué objetivos quiere alcanzar y cómo los quiere llevar y tengas paciencia con esa persona en concreto vamos a realizar ya tu mensaje espiritual vamos a levantar la cámara un poco vamos a realizar tu mensaje espiritual con el past life vamos a barajar un poco las cartas para limpiarlas vamos a preguntar qué mensaje debo transmitir transmitirte para la noche del 31 de octubre qué mensaje quiere transmitirte tus ancestros para esa noche qué mensaje debo transmitir al signo de escorpio en la noche del 31 de octubre tres cartas que vamos a extraer tres cartas que nos hablan de lo siguiente lo primero que tengo que decirte es que aparece un familiar un ser espiritual un guía espiritual que está contigo marcado como un hombre que es un familiar tuyo puede ser un tatarabuelo un abuelo un padre alguien que su generación fue de padre a padre es decir que este familiar que se representa aquí tiene algo que ver con tu lado familiar representado por un hombre importante para ti o que por alguna razón está haciendo de guía espiritual para ayudarte en este momento con lo que quiero decirte con este mensaje es que no estás solo escorpio no estás sola escorpio tienes un ser de luz a tu lado que está velando por ti en este momento y te intenta transmitir todo el cariño y toda la energía y toda la luz posible hacia ti para ayudarte a avanzar y a perdonar y te dice que es el momento de olvidar ciertos lastres de olvidar ciertos problemas de olvidar ciertos impactos negatividades ciertas carencias y ciertas personas que pueden haberte hecho daño es el momento de limpiar tu alma tu cuerpo tu corazón y tu mente y que olvides todo aquello y por otro lado te dice que sería muy importante que dedicaras parte de tu tiempo a la medicina natural a terapias alternativas o algún tipo de actividad que haga referencia a la sanación como el reiki como el yoga como la meditación como los mandalas cualquier cosa que te ayude a ti a equilibrar tus energías a limpiar tu cuerpo y hacer limpiezas vibracionales que te ayuden a desprenderte de todas las cosas negativas todas las energías negativas que no necesitas en tu vida esta es la tirada que tengo para ti espero que te guste y nos vemos en los comentarios ¡Gracias!